Bueno, caballero, caballero No, caballero Me voy a pasar porque en esto me siento en mi juego Ahora vení gato y te siento de nuevo Esto es el fobo, no entiendo Es el fobo y con mi fogata gato te voy a prender fuego Vale, de juego te llevo en tu cara me río Demasiado corto para un pecho frío Así es como lo hacemos, te metiste en mi lío Yo estoy como lío Freixil en el Barcelona Es que no me adoro, te lo mato en la escena ¿Qué onda con vos? Sos el hermano de Undacapela Si rapeamos, no lo mato, te mato en la escena Volvete para Venezuela tranquilamente, trombo sin sistema Me dijiste mi fuerte y carajo Al final hablan de abajo los escarabajos Hijo de mi puta, vos saltando y yo Y dando corte continente, ladrón en el pie Pero ahora te voy a vacilar con mi rima Que yo soy un escarabajo y vos sos alta hormiga No soy más chico que yo, te lo explico así Ahora te voy a curar y te vas a morir y te vas a tener ¿Quién empezó? Última Por eso te fuiste y andaste Así es como les digo, retirate, soy hormiga Pero te tenés miedo al elefante Al final y al cabo no lo entendiste, no sos cosa Tiempo, aplauso gente Jurado de la cuenta de 3, 2, 1 Esa es el revés Repliconcha Repliconcha de la mamá de Froome Repliconcha de la mamá de Froome No, 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 hace bien Yo lo voté Otro vez, por favor, así seguimos con la batalla Yo lo voté, adicante Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Garicoy Freestyle Dice Dice 3, 2, 1 No entiende tienes demasiada muletilla y demasiada actilla Vos también vas a criticarme por mis zapatillas La descolgué de la villa ¡ perimeter! No pilla, se va para la guillo Mano típicamente, eso te digo todo Te sentí zarpado, si yo me sentí zarpado solo Nunca hubieras tu zapatillo Así es que no tenés los modos, no entiendes nada este Y no te entiendo, a vos entiendes todo Pero la verdad que en la anterior ronda Perazo de puto, al final lo entendés de la moda Y este no me entiende, no la cazaba Como si mi night ni que rapearan Eh, pero este no sabe por qué es un inculto Me bardea, me dice puto, qué onda No tenés recurso, esa es un mente Que no tiene nada para insultar Insulta con pavadas, berretín, qué más girar Eh, lo entendés y la cagaste Con esta mierda de fluche Vi, le, y te quiste Así es como lo hago y perdiste Yo no soy puto, sos vos que a tu vieja no le dijiste Eh, pero en estos datos te gano, atrote Es el que se vine, te venís con mis sacotes Aquí rapeando tranqui, te rompo Te mando al diome, que te haces el golpe Te manto y te rompo la cabeza del diome Decisión del jurado en 3, 2, 1 Rep No, pasa a él Estoy tuyo otra vez